La Escuela José Cecilio del Valle en nuestra ciudad cívica de Honduras, Solanchito, ha realizado un importante día de convivencia, esto con diferentes jardines de niños que hicieron acto de presencia a este centro educativo, según lo expresa su directora, la profe Rosa González. Así es, estamos verdad contentos y satisfechos de recibir la visita de estos preciosos niños y niñitas de los diferentes jardines. Si ustedes pueden observar, aún no terminamos, ¿verdad? Ellos están haciendo el recorrido, conociendo nuestras instalaciones y después del recorrido pues vamos a compartir con ellos un pequeño obsequio y luego se retiran. ¿Cuál es el objetivo principal de que los jardines de niños visiten el centro educativo? Bueno, el objetivo principal es promocionar el centro educativo, ¿verdad? es darles a conocer a los niños y a los padres de familia y docentes que los acompañan las actividades que se realizan en el centro y promocionar, ¿verdad? La matrícula del 2025. ¿Cada año se hace este tipo de eventos, maestra? Nosotros es primera vez. La Escuela Cecilio del Valle es la primera vez que lo hace y vamos a continuar, ¿verdad? Si Dios nos presta vida. Hay otros centros educativos que ya llevan varios años haciéndolo, pero es necesario y muy bonito este tipo de convivencia. Sin duda alguna, pues, esto es como quien dice, abrir una puerta a los niños, a los padres de familia para el año 2025, pues que haciendo esto se espera que venga la matrícula e incrementa. Así es, porque estamos promocionando, la verdad. Hemos preparado este trifolio donde va toda la información del centro educativo. Se lo vamos a enviar a los padres y pedirles, ¿verdad?, de que consideren y puedan traer sus niñas el próximo año a nuestra escuela. ¿Qué ofrece la José Cecilio del Valle? Bueno, la José Cecilio del Valle tiene docentes profesionales todos, ¿verdad?, con el grado de licenciatura. Se dan clases de computación, clases de inglés, clases de talento, la llamamos aquí, donde la maestra en la clase de educación física implementa, ¿verdad?, y practica los cuadros artísticos, ¿verdad?, llamado ballet, el cuadro de danza, también tenemos un pequeño cuadro de teatro, y así de sucesivamente. Sin duda, pues, importante. Sabemos que con mucha historia también esta escuela, maestra, y es por eso que tiene mucha aceptación en nuestro sector. Claro que sí, recordarle, ¿verdad?, al municipio de Lanchito que esta es la segunda escuela que se fundó en el municipio, y se fundó con el nombre de Escuela de Niñas, y fue unos años después que se le puso el nombre de José Cecilio del Valle. ¿Mesaje a todos los padres de familia que han traído, pues, a sus niños el día de hoy en los jardines? Bueno, primero agradecerles, ¿verdad?, porque son ellos los que han otorgado el permiso a las directoras para que pudieran traer sus niños a esta convivencia. agradecerles y pedirles, ¿verdad?, de que analicen y puedan traer sus niños a nuestra escuela, a José Cecilio del Valle, que, por cierto, está muy bonita. Según lo manifestado por la directora de este centro educativo, la Escuela José Cecilio del Valle, pues, abre las puertas a todos aquellos padres de familia para que puedan matricular sus niños en este centro educativo el año 2025, y es por eso que se ha realizado este importante día de convivencia con los diferentes jardines de niños de nuestro sector. Para Canal 23, con imágenes de Erick Llanes y Ortiz.